¿Le gustó la euforia con la que Pablo Urrías celebró el sí de Bildu a los presupuestos? Bueno, yo no suelo comentar las actitudes personales de mis compañeros de gobierno de coalición. Bueno, yo creo que cuando se van dando pasos, digamos, en la aprobación de esos presupuestos generales del Estado, es lógico que la gente se alegre, quizá la premura, quizá la escenificación, quizá la hiperbole, no ha ido mucho a dar normalidad a algunas cosas. Yo creo que que Bildu apoye los presupuestos o los apoye Ciudadanos o los apoye Esquerra forma parte de la normalidad democrática de este país. Entiendo que no está de acuerdo con Guillermo Fernández Vara cuando opina que es un fracaso colectivo, que sean determinantes para los presupuestos. Yo creo que es un éxito de los demócratas españoles la derrota de ETA. Creo que es un éxito de la democracia española que la izquierda berchale esté en las instituciones haciendo política.